Porque somos importadores y exportadores de frutas, esto va a ayudar muchísimo a la agricultura definitivamente para ser más competitivos con la uva, el arándano, los paltos que se exportan a Asia inclusive, el principal comprador de frutas es China definitivamente y Estados Unidos. Estamos hablando de que el 36% de comercio de exportación es China prácticamente y de ahí sigue Estados Unidos con un 14%. Así como exportamos fruta también importamos fertilizantes, importamos productos para agroquímicos, para la protección de cultivos, foliares, semillas, más o menos estamos hablando de importaciones al año de mil millones de dólares en importaciones. Entonces yo creo que lo que va a permitir este puerto de Chancay es abaratar o bajar los costos de logística porque los costos son muy altos. Claro, estamos hablando de 45 días de tránsito de importación que se podrían llegar a reducir 10 días por lo menos en este megaproyecto.